Es la mi historia que yo sola me invento Y tu aquí, y tu aquí, de tu negro Todo me habla de ti Todo me habla de ti Como si nunca te hubieras ido Todo me había de esperar hasta que nunca he perdido En cada noche que vio, en cada beso que lo juro, todo lo que puedo ver, todo lo que hablo de ti, y cada rostro que vio se me parece a ti. ¿Y cuántas veces despiertas a mi lado? ¿Y cuántas veces en sueños yo te llamo? ¿Y cuántas veces te amo a pesar de que no he estado aquí? ¿Y cuántas veces te amo a pesar de que no he estado aquí? En cada noche que vivo, en cada beso que vivo, y todo lo que puedo ver solo me habla de ti, y cada rostro que miro se me parece a ti. En cada noche que vivo, en cada beso que vivo, en cada beso que vivo, en cada beso que miro se me parece a ti, y cada rostro que miro se me parece a ti. Y cada rostro que miro se me parece a ti.